... Estos son los precisos instantes en donde personal de la Irincri intervino a cinco sujetos que acababan de perpetrar un robo en la avícola Érica, en el Girón Camino Real, Urbanización La Campiña. A estos cinco sujetos se les denuncia por haber cometido robo agravado, tenencia de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir. Los presuntos ladrones se estaban movilizando en un vehículo Toyota Yaris Negro, cuya placa AJG 058 y una motocicleta de placa AO2983, ambas eran clonadas. El dueño del local narró cómo fue esos instantes dentro de su tienda. Han venido como diez, tres, uno de ellos me metió un cachazo para pararme ahí, yo agarré y corrí para acá, me arriesgué. No se han llevado nada, se han metido plata seguro de ahí, de la avícola. Una de las personas que estuvo dentro de la tienda se puso cara a cara con los ladrones. Yo he estado con mi amigo en la moto, yo he estado con mi amigo en la moto, yo he estado con mi amigo en la moto, yo he estado con mi amigo en la moto, yo he estado con mi amigo con la moto, y los policías le han metido, vale, le han tumbado ahí, en la esquina, ahí han caído, en mi tienda. Asimismo, se les encontró dos revólveres de marca Taurus y Colt, ambos de Calvira 38, además de cantidades de PVC y marihuana. Los detenidos pasaron a la fiscalía de turno al haberlos capturado en flagrancia delictiva.